A la Constitución del 91. Hoy para nosotros es muy grato pues para la Universidad Autónoma Latinoamericana, la Facultad de Derecho y la Facultad de Extensión de la Universidad Autónoma Latinoamericana y la Corporación de Gestión Internacional quiere agradecerle al profesor y al doctor Oscar Ortiz y el profesor Albeiro Pulgarín por acompañarnos en este seminario. Entonces para nosotros es muy importante hacer una reflexión sobre el marco legal. Siempre habíamos dicho que la Constitución es como el marco más importante, como la norma de normas. Entonces esa Constitución del 91 que lamentablemente fue precedida por cuatro asesinatos, cuatro candidatos a la presidencia de la República antecedieron a ese proceso del 91. Y por lo tanto pues es una situación que nos ayuda a reflexionar sobre cuáles fueron esos relatos que antecedieron la Constitución del 91. El doctor Oscar Ortiz es abogado constitucionalista, impulsor de la séptima papeleta, entonces va a ser muy importante escucharlo también en este cuál fue como el papel de los jóvenes, qué relatos fueron construyendo esa iniciativa, qué expectativas tenían frente a la Constitución del 91, cuáles de esas expectativas se cumplieron o no se cumplieron y un poco cuáles fueron los desarrollos también de la Constitución del 91, que por primera vez fue una Constitución del 91 que por primera vez fue una Constitución bastante plural y que fue aplaudida no solamente por la sociedad colombiana, sino también por el contexto internacional. También nos acompaña el profesor Albeiro Pulgarín, el profesor Albeiro Pulgarín es profesor o fue profesor toda su vida de la Universidad Nacional de Colombia, sede Antioquia, dando la Cátedra de la Cátedra Constitucionalismo y entonces pues esta reflexión y este debate va a ser supremamente importante porque nos va a ayudar a comprender un poco sobre el resultado de esa Constitución del 91, que es la norma de norma de normas o la ley de leyes y donde el constitucionalista primario es el pueblo. Entonces la dinámica va a ser muy simple, vamos a iniciar con el profesor Óscar Ortiz, que como dije anteriormente fue impulsor de la séptima papeleta y por lo tanto nos va a poder contar y narrar los acontecimientos y sobre todo el relato que precedió, que antecedió la Constitución del 91. Entonces doctor Óscar, tiene el uso de la palabra y la idea de que un poco en unos 30 minutos nos pueda contar sobre este tema y después ingresa el profesor Albeiro y después realizamos un conversatorio con preguntas y hacemos esto mucho más ameno. Entonces invitamos a los que están conectados también a que tengan su cafecito, su agua, para que esto sea pues un poco como una tertulia, una tertulia así sea virtual, pero que en estos momentos pues por la misma situación seguimos haciendo este tipo de cosas de esta manera. Entonces doctor Óscar, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias José Arley por esta invitación a conversar con ustedes, con el profesor Albeiro Pulgarín, tan conocido, apreciado y respetado, un agradecimiento desde luego a la Universidad Autónoma Latinoamericana, lo mismo que a su Facultad de Derecho, a la Facultad de Extensión, a la Corporación de Gestión, por la invitación y por disponer lo necesario para facilitar estas conversaciones públicas que creo que bien vale la pena mantenerlas como un ejercicio de la deliberación y de la democracia tan necesarias en todo tiempo, pero creo que con mayor razón para el momento que estamos viviendo, un momento en que en el mundo entero hay niveles muy altos de incertidumbre en relación con la democracia, con algunas expresiones que nos suscitan una cantidad de preguntas, de reflexiones, los hechos que estamos viendo en Barcelona o en París, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Hong Kong, en el sudeste asiático, en Chile, todo el orbe tiene una serie de expresiones, una serie de movilizaciones ciudadanas, unas determinaciones políticas interesantes que han hecho que se abran una cantidad de interrogantes que todavía no están satisfechos, la producción de literatura sobre temas democráticos hoy día está supremamente movida, enriquecida por una producción que hace que una conversación de estas tenga sentido, porque en nuestro caso colombiano, primero por ser nuestro país y por sus características propias, también tiene sus inquietudes, y yo creo que en el ámbito de esas incertidumbres que genera la Cuarta Revolución, donde los jóvenes que están pensando qué elección van a hacer para su profesión, para saber a qué le van a dedicar sus esfuerzos como formación, como para alguien que se quieren especializar en su vocación, a cómo quieren ganarse la vida, pues genera una cantidad de incertidumbres en virtud de las nuevas tecnologías, las empresas, las maneras de producción de bienes y servicios también se están modificando de manera permanente, eso hace que se suscite una cantidad de preguntas enormes, de manera individual y en su conjunto, y eso también ha estado acompañado de una cantidad de esas inquietudes, fueron acompañadas de un hecho que puso en vilo la vida misma, como la pandemia, oigo un sonido que yo no sé si, yo puedo hablar con ese sonido por ahí de fondo de otro micrófono abierto, pero no sé si para los espectadores sea un factor de distracción. Entonces yo creo que en este contexto, estas conversaciones sobre estos temas, a los que se suma la pandemia, hace que cobre sentido abrir momentos, tiempos, a deliberaciones de este tipo. Y nosotros tenemos una fecha que sirve del año 2021 para hacer corte de cuentas, reflexiones. Son los primeros 30 años de vigencia de la Constitución de 1991, se cumplen 200 años de haber sido puesta en vigencia la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta, la primera de ámbito nacional, que incluso quería comprender Ecuador y Venezuela, el sueño de la Gran Colombia, que no alcanzó a tener una vigencia de 10 años, pero que coinciden en números cerrados los 200 años de haber sido expedida la primera Constitución de ámbito nacional colombiano, con la de 1991 y sus primeros 30 años de vigencia, que hace que ya de las constituciones colombianas sea la segunda en duración. Sea la segunda en duración. Bien, para cumplir con la invitación y la pregunta que nos plantea José Arley, debo decir que para el año de 1989 yo era un estudiante de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Para el final de las décadas de 1980, la juventud y el país vivía un momento en que las organizaciones criminales querían imponer sus designios de manera violenta, no al Estado, sino al conjunto de la sociedad. Unos invocando causas nobles como la injusticia social, la pobreza cierta y detestable. Otros invocando causas nobles y problemas ciertos y detestables como la inseguridad, el desplazamiento, el secuestro, la extorsión. Y todos usando los mismos medios ruines de las bombas, del secuestro, del tableteo de las ametralladoras y el narcotráfico. Habíamos vivido a comienzos de la década el asalto a la Embajada de la República Dominicana, donde el M-19 logró secuestrar a buena parte del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, incluyendo el nuncio apostólico, el embajador de Estados Unidos, el de Brasil, entre otras unas decenas de embajadores. Habíamos visto el asalto al Palacio de Justicia, que me tocó vivir cumpliendo el deber ciudadano y constitucional de prestar el servicio militar como soldado del batallón Guardia Presidencial, donde fueron asesinados magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado. Habíamos vivido las negociaciones del gobierno del presidente Belisario Betancourt con las FARC, con el M-19, con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y también la traición a ese proceso. Habíamos vivido el asesinato en octubre 17 de 1987, un domingo, en el municipio de La Mesa, el asesinato del candidato de la UP. Habíamos visto ya el secuestro y asesinato del procurador general de la nación en ejercicio, Carlos Mauro Hoyos. Habíamos visto el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado por el M-19. Habíamos visto el secuestro de Andrés Pastrana Arango, candidato a la alcaldía mayor de Bogotá en la primera elección popular de alcaldes después de que las FARC habían dicho que, por ejemplo, si hubiera elección popular de alcaldes, probablemente cesaría la violencia de esa organización contra los colombianos. Y en 1989 arranca, en enero, con la masacre de una serie de personas servidas públicas de la rama judicial. Asesinaban policías, asesinaban maestros, asesinaban soldados, asesinaban jueces que adoptaban determinaciones en relación apenas con averiguaciones, etcétera, en relación con el narcotráfico. Y estaba siendo permanentemente atacada, como decía, no solo el Estado, sino la sociedad en su conjunto, porque los violentos, siendo no representativos, querían imponer su voluntad y sus designios al pueblo colombiano. El viernes 18 de agosto de 1989, en las horas de la mañana, se conoce del asesinato del comandante de la policía de Antioquia, el coronel Valdemar Franklin Quintero, que estaba haciendo su labor con valentía, con eficacia, y en las calles de Medellín es masacrado. Ya había sido también asesinado el gobernador Roldán Jaramillo, si no recuerdo mal sus apellidos, de Antioquia. Uno sabía que salía de la casa como ciudadano, pero no sabía si regresaba con vida. En Bogotá estas llaman bombas en la carrera séptima, en la carrera 68, unos meses después incluso un avión comercial Bogotá-Calib fue también explotado en el aire. Esas horas de la mañana del viernes 18 de agosto de 1989 hizo que no fuera una mañana corriente. No entramos a clase sin antes hablar en los corredores, entre los propios alumnos y los profesores, e incluso en algunos casos en las clases no se dictaron las materias, sino que estábamos analizando la realidad que estábamos viviendo. Y estábamos muy agobiados, preocupados, cuestionados. Y esa viernes en la noche se conoce primero la noticia del atentado y minutos después del fallecimiento en virtud de ese atentado de Luis Carlos Galán Sarmiento, que ya había sido objeto de atentado en Medellín frustrado unas semanas antes. Para mí en particular fue un impacto sumamente fuerte. Yo pensaba como estudiante de Derecho, miembro del Consejo Estudiantil de mi facultad, que había propuesto y logrado algunas transformaciones académicas y democráticas, que de pronto en el futuro, después de hacer unos estudios, tener unas experiencias laborales, que probablemente haría algún esfuerzo en términos de democracia o de política, pero pensaba como una posibilidad futura. Y esa noche sentí que no se podía posponer algún tipo de actuación de manera inmediata como ciudadano, porque creo que creí que era una obligación y casi que una necesidad vital y moral hacer algo y no seguir apenas como espectador. Ese fin de semana teníamos al otro día sábado unos entrenamientos deportivos y yo propuse unas reflexiones porque no podíamos, les decía yo a mis compañeros estudiantes, no podemos sencillamente llegar a practicar nuestro deporte, para nuestros campeonatos, etcétera, sin ponernos en la, hacer algún tipo de reflexión, por lo menos individual, y dedicar un minuto de silencio y pensar que algo teníamos que hacer, que no podíamos en la medida en que éramos jóvenes, en la medida en que éramos privilegiados por tener acceso a educación superior, no podíamos ser simplemente observadores, sino que teníamos la obligación de analizar la situación y proponer soluciones. Ese fin de semana nos impactó fuertemente que toda la sociedad en su conjunto lloraba, no porque eso fuera apenas natural, sino que lloraba, no se lamberó, nadie mostraba luces de salida institucional a la magnitud del problema que estábamos viviendo. Entonces, de la, de la, de la, de la, de los partidos políticos, ni del Congreso, ni de la rama judicial, el gobierno reaccionó expidiendo unos decretos de estado de sitio para arreciar su acción contra el narcotráfico, pero ni los gremios, ni los sindicatos, ni siquiera la academia como organización señalaba caminos. Y por eso persistimos en la idea de seguir los acontecimientos. Vimos cómo se agolpaban en las calles, en la plaza de Bolívar, la carrera séptima, la calle 26, los ciudadanos, y reclamaban justicia, espontáneamente, de manera pacífica, con inmenso dolor. Y empezamos una serie de conversaciones, lunes, martes, y muy rápido tomamos la determinación de hacer una marcha el siguiente viernes, el viernes 25 de agosto de 1989. Y le propusimos a nuestro rector, Roberto Arias Pérez, que nos permitiera cesar las clases ese jueves, invitar a todos los estudiantes universitarios de la ciudad al Rosario, que quisieran ir a unas mesas de trabajo para ponernos de acuerdo en un comunicado de prensa para ser leído el viernes en la marcha del silencio, y que incluso contactar a rectores de otras universidades para hacerles saber que estaban invitados sus estudiantes y que ojalá también les dieran permiso para suspender clases y el viernes para asistir a la marcha. Ese comunicado de prensa reflejó básicamente lo siguiente. Por una parte, que se nos había rebosado la copa de la violencia, que no nos íbamos, que íbamos a hacer una marcha del silencio para decir que era la última vez que nosotros nos quedábamos callados frente a los violentos y frente a los corruptos, y que nos comprometíamos a hacer estudios específicos para atender unos problemas y proponer salidas institucionales y democráticas a la realidad que estábamos viviendo. Esa misma tarde, doce estudiantes hermanos de ellos de la Universidad de Cernado propusieron crear un movimiento estudiantil de elección popular durante el resto del año. Y esa misma tarde analizamos esa idea y dijimos que mejor no adoptarla. ¿Por qué? Porque lo que acabábamos de hacer con esa marcha, que fue más o menos de unas veinticinco mil personas en Bogotá de manera pacífica, tramitando los permisos, tal vez por el contexto vale la pena anotar, nosotros dijimos vamos a hacer una marcha, vamos a pedir el acompañamiento de la fuerza pública. habían llegado amenazas a la Universidad del Rosario si hacíamos la marcha. Nosotros tomamos la decisión del narcotráfico de hacerla de todas maneras, pedíamos el acompañamiento de la policía y estábamos dispuestos a hacerla incluso sin el acompañamiento de la policía, pero caso en el cual no marcharíamos por las calles propiamente, sino por los andenes y respetando además las señales de tránsito, los semáforos, obtuvimos el acompañamiento de la policía, el permiso de la alcaldía en cabeza ya de Andrés Pastrana y pudimos hacer nuestra marcha. Desechamos la idea porque pensamos lo que acabamos de jurar en el cementerio central de Bogotá es que nos comprometemos a hacer soluciones. Si nos abocamos a hacer un esfuerzo válido, ni más faltaba, y participativo de representación, lo que pasa es que nos vamos a gastar una cantidad de tiempo en hacer proselitismo cuando lo que acabamos de decir es vamos es a participar. Entonces, no es indispensable para participar obtener una representación. Más bien, ocupémonos directamente de los temas. Y el lunes siguiente empezamos unas mesas de trabajo que empezaban a las 2 de la tarde y más o menos terminaban 9, 10, 11 de la noche con 5 temas y para que vea el profesor Alveigro cómo éramos fundamentalmente estudiantes de derechos los temas eran los siguientes. Los problemas del ejecutivo, los problemas del legislativo, los problemas del judicial, los problemas económicos, sociales y los problemas de paz, de orden público. A las 2 semanas cada vez asistía menos gente por una parte y por otra vimos que digamos que había vasos comunicantes entre esos temas y que probablemente esos escaques o compartimentos no eran suficientemente adecuados para comprender lo que estábamos analizando. En ese momento nosotros no arrancamos a decir el problema está en la Constitución, el problema está en las normas. Perdón, perdón un segundo. Lo que no teníamos una hipótesis específica en relación con los temas y deliberábamos nunca teníamos dos consignas que creo que no son anecdóticas sino que fueron estratégicas para conducirnos a los resultados. Nosotros llamábamos el que está a una regla que tenía dos impactos que se llamaba ERA y la enunciábamos de la siguiente manera el que está está y el que no está no está. ¿Qué quería decir eso? Primero que las sesiones de las mesas de trabajo empezaban a las 2 de la tarde con dos personas. No había quórum necesario ni deliberatorio ni para deliberar ni para decidir ni decisorio. Por otra parte que los consensos en entendimiento o eventualmente en relación con decisiones de acción que se iban adoptando se quedaban adoptadas y no se reabrían las discusiones para que la marcha de la deliberación fuera siempre hacia adelante. Eso quería decir el que está está y el que no está no está. y teníamos otra regla que fue fundamental y era la que llamábamos por la positiva. ¿Qué quería decir eso? Que quien presentaba un diagnóstico en relación con un problema tenía la obligación la carga de presentar una propuesta de solución de conformidad con el entendimiento del problema porque nosotros no queríamos apenas solazarnos o parecer muy inteligentes o sofisticados a la hora de enunciar los problemas del país. Nosotros queríamos decididamente abocarnos a proponer solución y eso hizo que esa combinación de factores nos condujo a un resultado. Después de casi dos meses de trabajo llegamos al siguiente diagnóstico. encontramos que Colombia tenía una fractura enorme entre Estado y sociedad y que esa fractura entre Estado y sociedad tenía muchas razones pero una de ellas era lo que nosotros denominamos el pecado original y cuál era el pecado original que nuestras constituciones incluyendo la de 1886 para ese momento con 103 años de vigencia habían sido expedidas después de una victoria militar o política donde el vencedor militar o político tenía la prerrogativa de expedir un ordenamiento constitucional pero una porción de la sociedad colombiana quedaba excluida de ese pacto constitucional y por ello desde el primer segundo de vigencia había una parte de la sociedad colombiana que consideraba que esa constitución no era su constitución es decir que lo que decían las constituciones expedidas en el siglo 19 no lo decían no lo decían con la voz de todos porque habían sido puestas en vigencia por un vencedor y en contra de la voluntad de un vencido militar o político y que en el caso de la constitución de 1886 a ese llamemos pecado original se le agregaba que por la incapacidad o por la corrupción de la clase política las actualizaciones que se le iban haciendo a la constitución no eran suficientemente adecuadas para cerrar la brecha de ese divorcio inicial entre el Estado y la sociedad y por ello para 1989 teníamos una fractura grande entre el Estado y la sociedad esto es muy importante porque aunque estamos celebrando 30 años de la constitución y es apenas lógico que se revise el contenido de las prescripciones de la constitución lo más importante de la constitución del 1991 es el proceso constituyente el proceso constituyente que desde luego tiene una fase muy importante en su concepción y la manera en que finalmente se lleva a cabo todo un movimiento ciudadano democrático en derecho para para abrir la convocatoria para elegir los delegatarios y para tener finalmente un texto pero que bajo el entendido nuestro lo sustancial lo más importante de la constitución es el proceso constituyente de 1991 que en nuestra consideración no se cerraba con la caída del telón de las sesiones de la asamblea nacional constituyente entonces veamos como la noción del movimiento estudiantil a propósito de la pregunta de José Arley digamos de las expectativas y hasta dónde se logró estaban puestas mucho más allá del texto constitucional nosotros no hicimos en ese sentido fetichismo constitucional y cuando hacíamos la propuesta al pueblo más adelante ya les contaré nosotros decíamos podría llegar a salir incluso el mismo texto de la constitución de 1886 con sus reformas pero lo más importante es que sea una constitución que digamos todos que es nuestra constitución por eso nuestra batalla sustancial era una batalla por la la legitimidad no era un problema de juridicidad no era un problema de técnica jurídica en lo sustancial desde luego nosotros considerábamos que había que hacer una serie de reformas y de fondo pero el corazón si tuviéramos que renunciar a algunos de los contenidos lo sustancial era que se ganara una batalla de la legitimidad una batalla en virtud de la cual al final del proceso que íbamos a proponer la gente dijera esa es mi constitución la inmensa mayoría de los colombianos entonces cuando vimos que el problema sustancialmente era de legitimidad nos encontramos con las siguientes dificultades que el artículo 218 de la constitución vigente establecía que sólo los congresistas mediante reformas tramitadas en el congreso es decir mediante actos legislativos podían modificar la constitución y que con un llamémoslo así no es para menos el agravante de que ese artículo había ingresado a la constitución de 1886 en 1957 cuando ahí sí con ocasión de un proceso de paz de una guerra civil ahí sí ahí sí ahí sí que el pueblo directamente había aprobado tres artículos y el artículo 13 del plebiscito de diciembre de 1957 tenía esa disposición es decir el pueblo en 1957 cuando vota el plebiscito y lo aprueba mayoritariamente como una manera de recuperar la democracia salir de la dictadura terminar la violencia liberal conservadora y hacer el frente nacional también ejerce la soberanía pero vota las llaves al mar y hace una suerte de muro de Berlín porque el propio pueblo dice que renuncia a la soberanía para efectos de determinar el texto constitucional porque dice solamente el congreso o los congresistas pueden tocar la constitución y entonces teníamos un sistema bloqueado porque no existía voluntad política para hacer una reforma sustantiva en nuestro ordenamiento constitucional ya habíamos visto la frustración de la reforma constitucional del presidente López ya habíamos visto la frustración de la reforma constitucional durante el gobierno del presidente Turbay habíamos visto incluso como la propuesta del gobierno barco con un primer gobierno con oposición el acuerdo de la casa de Nariño recibe una decisión judicial del consejo de estado que ante una declaración política le impide avanzar en un acuerdo de esa índole en fin el sistema estaba bloqueado nosotros para ser breve dijimos pues si el pueblo dijo en 1957 que solo el congreso puede tocar la constitución pues no no hagamos una reforma para cambiar eso sino que asumamos la soberanía ejerzamos la soberanía no pidamos permiso para ejercer la soberanía ejerzamosla directamente y entonces lo que vamos a hacer es una expresión del constituyente primario al que aludía José Arley directamente para decirle al estado por conducto del presidente de la república que facilite al pueblo un mecanismo por medio del cual el pueblo el pueblo no ninguna autoridad pública directamente tome la determinación por sí y ante sí de convocar o no una asamblea constituyente de manera tal que desde el primer momento desde octubre de 1989 dos meses casi después del asesinato de Luis Carlos Galán y para ser exactos el domingo 22 de octubre de 1989 publicamos un aviso en el periódico El Tiempo después de hacer una vaca entre estudiantes de derecho y algunos profesores de la Universidad del Rosario y ese domingo publicamos en el periódico El Tiempo un comunicado de prensa explicando esto y al final la gente podía firmar y esa estrategia la llamamos en últimas el plebiscito para el plebiscito por la constituyente tuvimos claro que necesitábamos dos pronunciamientos directos del pueblo para llegar a una asamblea nacional constituyente ya había habido un antecedente una sentencia del 9 de junio de 1987 en virtud de la cual había unas expresiones que le daban un alcance a una interpretación sobre el artículo 218 etcétera del magistrado Gómez o tal hora que nos servía un poco para dar estas interpretaciones y nosotros entonces nos dispusimos a hacer dos plebiscitos en principio uno a través de firma para un plebiscito de hecho un plebiscito democrático extraconstitucional pero no inconstitucional que no hay todavía no se llamaba séptima papeleta eso era una firma ciudadana era un plebiscito un hecho político que si era cuantioso en firmas podría decirse y esa era nuestra pretensión democrática jurídica política y de comunicaciones de decir se hace un plebiscito de hecho que le da un mandato al estado por conducto del presidente para que facilite un plebiscito oficial en virtud del cual en ese segundo plebiscito el pueblo diga convoco o no una asamblea nacional constituyente y por qué una constituyente y no el congreso porque el congreso no reunía en nuestra consideración interlocutores válidos de toda la realidad nacional no queríamos incurrir en lo que estábamos criticando que era hacer una constitución contra excluyendo a la realidad política expresada y con representación en el congreso sino donde hubiera un interlocutores válidos no sólo los que ya están representados en el congreso sino un cuerpo distinto especial más amplio para que efectivamente con ánimo como lo decíamos en ese momento y lo recuerdo ahora pudiera expedir un texto constitucional que pudiera del cual se pudiera predicar que era efectivamente de la constitución de todos los colombianos una batalla por la legitimidad entonces empezamos a recoger firmas abrimos un apartado aéreo seguramente la gente que hoy nos oye que son estudiantes no sabe que es un apartado aéreo no existían los celulares lo más sofisticado era un un fax no eran ni si que no teníamos computadores en las casas no existía internet abrimos un apartado aéreo empezamos a recibir firmas el martes 24 van a la universidad del rosario de parte de cine camilo gonzález pozo nos invita a una reunión en las horas de la tarde a la cut que había una reunión de delegados de sectores de izquierda de todo el país en ese momento había muchos partidos que eran de izquierda está el partido socialista de los trabajadores del partido comunista la up y ellos tenían una agenda allí se iba a tratar un informe de cómo iban las negociaciones del gobierno barco con el M19 y querían conocer en qué consistía el aviso que habíamos publicado yo fui a esa reunión expuse y les propuse que se sumaran a esta convocatoria Diego Montaña Cuellar secundó mi idea Alberto Mendoza en fin ellos dijeron que estarían de acuerdo en respaldar nuestra iniciativa después de hacer una exposición muy similar a la que acabo de hacer para decir que el camino era hacer una constituyente a través de esta vida y lo respaldaron y yo les propuse que al domingo siguiente sacaran un comunicado de índole similar respaldando la idea de convocar una asamblea constituyente a través de dos plebiscitos esa misma semana le pedimos una cita y la obtuvimos a Álvaro Gómez Hurtado con el propósito de ir logrando hablar con actores de todo el espectro político y ese jueves tuvimos ese jueves 24 ese jueves de agosto 22 23 24 25 26 de agosto de octubre perdón nos reunimos con Álvaro Gómez a él le llamó la atención la idea y empezamos a recoger firmas nos llegaban de muchas partes hablamos con interlocutores de muchas tendencias empezamos a hacer una investigación sobre los auxilios parlamentarios que a nuestra manera de ver eran un mecanismo realmente oprobioso para una democracia que unos servidores públicos por más elegidos por el pueblo que fueran que pudieran distribuir a su gusto donar recursos públicos por fuera de 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 la ley de presupuesto y andar repartiendo como reyes midas asignando recursos públicos que no que muchas veces en últimas iban para sus propios bolsillos en fin que generaban unos bloqueos a la renovación política avanzaban en el congreso la discusión y aprobación de un proyecto de acto legislativo con algunos contenidos novedosos en participación ciudadana impulsado por el gobierno del presidente barco y en diciembre el congreso dice que aprueba mecanismos como el referendo o el plebiscito pero que el primero de ellos sería para someter a la consideración del pueblo la extradición en virtud del cual el gobierno barco con enorme valentía y carácter decide que es preferible que se pierda todo su trabajo de los casi cuatro años de gobierno en relación con una renovación institucional constitucional importante para avanzar hacia democracia participativa antes que permitir que al pueblo se le llevara a las urnas con las bombas estallando en las calles y con los fusiles en las cien para someter acabar con la extradición y entonces cobró mayor sentido nuestro mecanismo como el único porque nosotros pensábamos que si había la reforma constitucional pues ya no necesitaríamos el primer plebiscito llamémoslo informal o extraconstitucional sino que usaríamos los mecanismos que se crearan para convocar la constituyente para ganar la batalla por la legitimidad como ello sucedió persistimos en la idea y cambiamos la estrategia de las firmas a la de una papeleta adicional el día de las elecciones del 11 de marzo después de una serie de conversaciones a pesar de que incluso algunos sectores estudiantiles que habían sido entusiastas para el momento de la marcha del silencio dijeron que la idea de una constituyente era una irresponsabilidad que eso debiera ser una idea de una constituyente debía ser un proyecto a 10 años entonces como en la quinta semana de enero del 90 ya cuando comentamos con algunos de los estudiantes de otras universidades la idea y nos dicen eso y le dijimos bueno entonces ustedes hagan la constituyente del 2000 dentro de 10 años nosotros vamos a ser la constituyente de este año y finalmente persistimos acordamos un texto de séptima papeleta y empezamos a promoverla aquí les voy a mostrar en la pantalla en este momento una de las séptimas papeletas originales para los estudiantes para los jóvenes es relevante saber porque sea que es una papeleta es que no existían los tarjetones en la en esa época un ciudadano cuando y que quería votar si llegaba a la la meta sin ningún papel no le entregaban un tarjetón una cartulina con la posibilidad de escoger por quién votar a los ciudadanos se les abordaban los alrededores de los puestos electorales con unos papelitos que se llamaban papeletas que distribuían los propios aspirantes los partidos políticos y por eso en buena medida se hablaba de las maquinarias tienen servidores públicos contratistas o entusiastas de las candidaturas que tenían que repartir estos papelitos alrededor de cada puesto electoral con su nombre para que la gente pudiera votar entonces nosotros dijimos pues hagamos una papeleta para para que expresar esa voluntad del pueblo de que haya una constituyente pero en la técnica de dos plebiscitos muy bien entonces empezamos a coger esfuerzo pero nosotros como lo estamos diciendo es que no existía Facebook no existía un computador en el bolsillo de cada persona no existía en las redes sociales nosotros entonces divulgábamos algunos de los resultados le pedimos a la procuraduría que avanzara las investigaciones con relación a los casos de irregularidades que descubrimos por temas anticorrupción con los auxilios parlamentarios y le pedimos una cita al presidente Virgilio Barco recientemente encontré en mis archivos esa comunicación que redacté y firmé no sé si salga en un libro que va a publicar pronto Manuel José Cepeda con Editorial Villegas sobre estos archivos le pedí una cita al presidente y él nos la concedió ¿y por qué una cita al presidente? dijimos nosotros a los ciudadanos en el comunicado del tiempo del 22 de octubre del 89 le decíamos esto es un plebiscito para ordenar el Estado por conducto del presidente pues tenemos que ir a decir al presidente que ya tenemos 25.000 30.000 firmas que le están diciendo por favor facilite al pueblo a través de mecanismos concretos prácticos que el pueblo tome una determinación sobre si quiere o no una constituyente y el día que fuimos ahí hay unas fotos no las tengo aquí a la mano pues pero de esa reunión en los primeros días de febrero le contamos al presidente Barco le llevamos las firmas los comunicados firmados y le transmitimos así a él una esa pues toda esta estrategia nos escuchó muy atentamente y ese día a la salida de esa reunión le contamos a los medios de comunicación que íbamos a invitar a que se hicieran los ciudadanos a estas papeletas para incluirlas en el 11 de marzo el día de las elecciones de senadores representantes a la cámara diputados concejales la segunda elección popular de alcaldes y la consulta popular liberal por eso miren que aquí no dice séptima papeleta aquí se vota por Colombia sí a una asamblea nacional constituyente y otras prescripciones le damos el mandato a los jurados de que anotaran el voto por las séptimas papeletas fue un periodista del tiempo Sergio Campo Madrid que cubría política y que bautizó o escribió primero un artículo y luego otros que lo llamó séptima papeleta y séptima ¿por qué? porque las otras eran otras seis y así se quedó ese nombre pegó corrió como pólvora y por eso históricamente se quedó pero no fue un nombre inventado por nosotros sino por Sergio Campo un joven periodista del tiempo y luego entonces ¿cómo las íbamos a distribuir? les enseñamos a la gente porque podía hacer sus papeletas le pedimos a Pacho Santos que era editor del periódico El Tiempo que nos regalara tiras en el periódico publicadas de séptimas papeletas para que la gente las pudiera fotocopiar y repartir Juan Manuel Santos era el subdirector nos regaló un millón de séptimas papeletas sueltas para que nosotros distribuyéramos para que la gente hiciéramos porque habíamos tenido una conversación con Alfonso López Miquelsen en su casa nosotros queríamos que él se pronunciara sobre el tema fuimos le presentamos la idea él estaba contemplando por esos días la idea de ser rector de la Universidad del Rosario nuestra decana de Derecho Marcela Monroy que falleció ahora por COVID nos sugirió preguntarle en la práctica cuántas papeletas adicionales a las que que quedan a las que se aspira que queden en las urnas se debería tener y él nos dijo que tocaba tener 10 veces por eso el afán de tener millones de séptimas papeletas disponibles para los ciudadanos pero nosotros pensábamos la proporción no era de esas características en fin 11 de marzo de 1990 se hizo la revolución sin romper un vidrio sin una gota de sangre sin dañar un bien público o privado y el pueblo hizo una verdadera revolución si por revolución entendemos el cambio de sede de la soberanía el pueblo colombiano en medio de la violencia de los carteles de las guerrillas y de los paramilitares de las organizaciones más ricas y violentas del mundo con papelitos de manera incruente hicimos una revolución pacífica en derecho y al derecho y en virtud de ese logro nosotros aunque habíamos pedido al registrador mediante derechos de petición etcétera enrique serrano rueda que contabilizara los votos yo finalmente no fue así pero también logramos una expresión en relación del registrador y de la registraduría en el sentido de que la inclusión de la séptima papeleta no comportaba que los demás votos se anularan que fue una pregunta que un temor que tuvieron muchos sectores a nosotros nos lo planteó muy incisivamente Jaime Castro él creía en nuestra hipótesis en nuestro planteamiento jurídico en virtud del código electoral que efectivamente no se anulaba dijo pero es que a mí me sirve que me lo diga el registrador por eso hicimos derechos de petición la única factor el sector político que se opuso de frente a la a la séptima papelita fue el sector liberal de Hernando Durán Duzán de resto todos los precandidatos liberales y el primero de ellos que lo apoyó fue César públicamente fue César Gaviria Hernando Durán se resistía él decía que una constituyente solo se podía a través del congreso en reformas constitucionales meses después dijo que creía que eso lo había afectado fuertemente en su aspiración en la electoral dentro de la consulta popular liberal Álvaro Gómez Hurtado por esa época estaba conversando con Carlos Lleras Restrepo porque se decía públicamente que estaba buscando ser apoyado por Carlos Lleras para una candidatura presidencial en 1990 cuando faltaban como 20 días para 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 la séptima papeleta estaba muy atenta a la gente a los a los editoriales del bachiller Cleofaz que era el seudónimo que usaba Carlos Lleras de la fuente porque se decía que en cualquier momento iba a anunciar el respaldo a una aspiración presidencial de de Álvaro Gómez Hurtado y salió con un con un editorial que dijo por lo único que voy a votar es por la séptima papeleta entonces ya Álvaro Gómez no había respaldado la todavía la convocatoria de la constituyente y en virtud de esa manifestación tal vez a los ocho días dijo que si le apoyaba la idea de la séptima papeleta y después incluso su publicidad usó la expresión voto por Colombia y nosotros habíamos sacado el veintidós de octubre en ese comunicado una consigna que se llamaba todavía podemos salvar a Colombia pero en el sentido de una responsabilidad ciudadana y de ahí en parte hubo ese influjo para que el movimiento luego se llamara salvación nacional logramos eso y luego viene un papel que no es muy conocido pero que sí fue muy valorado por el gobierno del presidente Barro y está el testimonio de Manuel José Cepeda nosotros había antes del once de marzo habíamos sido invitados por conducto de Álvaro Leiva a ir a Casa Verde llegó un día Álvaro Leiva a la Universidad del Rosario a la Facultad de Derecho habló con Camilo Espina y conmigo para invitarnos a Casa Verde nosotros en principio dijimos que sí el día anterior al viaje yo propuse cancelar antes del once de marzo por dos razones una primera yo creo que ya hemos logrado un consenso bastante amplio alrededor de la séptima papeleta pero pienso que puede algún sector de la opinión inquietarse por ver a unos imberbes sentados con la cúpula de las partes porque desde luego nosotros haríamos eso público y segundo y más importante dije hablemos con las FARC pero después de que tengamos el resultado del respaldo popular en las urnas del once de marzo me parece que es mejor que sea un hecho completamente cívico y que no sean las FARC ahora co-convocantes siendo ellos violentos del primer plebiscito de la séptima papeleta y por eso no fuimos en ese momento pero una vez se logra la séptima papeleta sabíamos que teníamos que producir el segundo plebiscito y cuál era el segundo plebiscito pues el día para facilitarlo ya por cuestión no sólo jurídica y política sino práctica todo el aparato electoral iba a estar dispuesto para la elección presidencial entonces tenía que ser en esa fecha entre otras cosas por eso no acogimos la propuesta que nos hizo el presidente López en su momento de que postergáramos la idea de la séptima papeleta para el día de las elecciones presidenciales ¿por qué? porque nosotros sabíamos que necesitábamos dos no uno dos pronunciamientos del pueblo directamente para lograr no como simbólicamente como un antecedente como una encuesta sino como un hecho político de tal magnitud que tuviera efectos jurídicos dos plebiscitos para poder tener efectivamente sesionado un cuerpo plural una asamblea nacional constituyente que pidiera un texto constitucional y por eso no aplazamos la idea de la séptima papeleta para las elecciones presidenciales que nos lo propuso Alfonso López Miquel en el día que estuvimos con ocasión de esa visita y luego en unas conversaciones posteriores entonces dijimos bueno ¿y ahora qué sigue? ¿cómo se hace que haya un plebiscito el día de las elecciones presidenciales? entonces dijimos ahora sí podemos hablar con las FARC y hablamos pero sin ir hasta Casa Verde hablamos desde Presidencia de la República desde la oficina de Rafael Pardo consejero presidencial para estos asuntos que había hecho la negociación con el M-19 y entonces grabamos esa conversación y la llevamos luego la llevamos como argumento de coadyuvancia de la constitucionalidad del decreto 927 del presidente Barco que permitía que el 27 de mayo día de las elecciones presidenciales hubiera por primera vez en la historia de Colombia un tarjetón a disposición de los ciudadanos para decir sí o no a la convocatoria de la constituyente entonces pero para expedir ese decreto miren la diferencia de tiempo 11 de marzo y el decreto es expedido el 3 de mayo es decir pasa el resto de marzo y todo a abril mientras tanto que hicimos nosotros tener conversaciones con los aspirantes a la presidencia de la república César Gaviria Carlos Pizarro León Gómez con Álvaro Gómez y con el doctor Llorida Caicedo Rodrigo Llorida Caicedo tuvimos una serie de conversaciones nosotros conscientes pues de que estaban emulando por la presidencia los entusiasmamos a que emularan por concretar un apoyo por su voluntad si fueran presidentes en relación con el mandato ciudadano de convocar la constituyente y además de eventualmente apoyar al presidente de la república en adoptar alguna medida que concretara el mandato de la séptima papeleta a Pizarro le decíamos bueno que más justificación que ustedes se levantaron en armas las acaban de dejar pues que convocar que participar de un proceso constituyente que mejor entrada a la democracia que participar de un proceso de estas características tuvimos conversaciones largas yo tengo tal vez la última firma de Carlos Pizarro porque en un momento determinado el presidente en ese momento candidato César Gavilla dijo bueno ya no más conversaciones pongamos eso por escrito y entonces un día hicimos un escrito con unos mínimos que le sirvieran de respaldo de consenso entre los aspirantes a la presidencia pero además de soporte político al presidente barco para expedir el decreto de estado de sitio entonces y a quién le recogemos primero la firma pues yo creo que quien nos firma con más tranquilidad es Pizarro ¿por qué? porque él sabe que no va a ser presidente entonces pero teniendo uno digamos lo que no podemos tener era un no por respuesta pisando uno de los aspirantes los demás se iban a sentir más compelidos porque a firmar y así lo hicimos y él creo que no me falla la memoria miércoles 24 25 de agosto de 1990 sobre las 11 de la noche en la sede de campaña de Carlos Pizarro recogí la firma de ese jueves 26 de agosto sobre las 6 de la mañana se conoció la noticia de que lo acaban de asesinar en el avión que lo llevaba de Bogotá a Barranquilla en medio de su campaña presidencial entonces luego tuvimos que hacer ya habíamos tenido conversaciones con Navarro recogimos firmas el primero de mayo festivo seguimos hablando y logramos una serie de consensos eso tiene otros detalles en fin y el 3 de mayo me instalé ya conocía cómo funcionaba la presidencia de la república había prestado el servicio militar me conocían gente de seguridad y podía rondarla el salón donde se reunía el que se conocía como el grupo de confianza del presidente Barco y yo mandaba papelitos esto dijo Navarro tengo copias de los manuscritos tengo esto dijo Lloreda esto dijo Gaviria esto dijo Álvaro Gómez en fin y eso al mediodía cuando salió la decisión terminó la reunión esa tarde del 3 de mayo sesionó el consejo de ministros para expedir el decreto 927 Manuel José Cepeda me dijo que el presidente estaba asombrado de la capacidad de penetración de los estudiantes ante el Sanedrín y pues habían conocido digamos las expresiones de los candidatos de manera tal que se expide ese decreto nosotros llevamos como coadyuvancia de constitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia la conversación con Jacobo Arenas a la que ya hice alusión donde ellos decían que querían una constituyente nosotros hemos tenido yo particularmente la convicción de que ellos pensaban que eso se iba a frustrar y que el establecimiento no iba a permitir que una iniciativa popular se convocara a una constituyente que significaba reconocerle la soberanía al pueblo iba a ser aprobada por las autoridades por el Estado en su conjunto y que nos decían que sí porque pensaban que eso se iba a frustrar y eso iba a ser motivo para reencauchar el método violento como única alternativa para lograr una 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 renovación de nuestras instituciones y de se obtuvo el jueves 24 la sentencia de constitucionalidad y se tuvo el 27 de mayo no la mitad más uno de los votos no el 51% no el 60% no el 70% no el 80% sino el 90% de los colombianos el 27 de mayo de 1990 confirman la revolución se convoca la asamblea nacional constituyente y por fin en nuestra historia republicana democrática tenemos una constitución que lo que dice lo dice con la voz de todos dos plebiscitos una sentencia de constitucionalidad viene voy a acelerar y ya terminando el presidente barco el presidente electo Gaviria hace un acuerdo político expide un nuevo decreto en agosto una nueva sentencia de constitucionalidad y se vota por tercera vez que hubiera pasado en 2016 si se hubiera votado tres veces seguidas el plebiscito del acuerdo de FARC con Santos aquí se votó tres veces el 90% se logró la batalla por la legitimidad más de 110 mil propuestas fueron recogidas sistematizadas y entregadas a los delegatarios y además la composición de la asamblea nacional constituyente realmente logró también que las disposiciones finalmente adoptadas fueran concertadas y un cambio sustancial para nombrar el hilo conductor de soberanía nacional a soberanía popular es decir poder ciudadano democracia participativa dignidad humana garantías para acciones de tutela corte constitucional defensoría del pueblo etcétera y autonomía de las entidades territoriales ya la ya municipios y departamentos dejan de ser vistos como unas extremidades ejecutoras de la voluntad del del mayor de edad es decir de la nación en el territorio sino que es coherentemente una nación que se construye de abajo hacia arriba con la participación ciudadana un país unitario pero que se construye desde los municipios con la participación en ese en ese ámbito y un proyecto colectivo que no ha dejado de tener desde luego ya altibajos y eso ya queda para el balance muchas gracias mil y mil gracias doctor Oscar Ortiz por este valioso recuento histórico pues con detalles de primera mano como actor y como sujeto protagónico en la construcción de la constitución del 91 entonces le damos el paso al profesor Albeiro Pulgarín ya este desarrollo constitucional Albeiro que nos cuentes un poco como como ha sido tu cátedra como como has comprendido y has dimensionado la constitución del 91 Buenas tardes nuestros reconocimientos a los organizadores de estos eventos tan importantes como aporte a la cultura política y un saludo muy especial a Oscar que lo recordamos mucho en toda esa actividad tan efectiva con otra playa de estudiantes intelectuales juristas en ese momento aunque no tenían el título de abogados pero una visión y una cindéresis a futuro muy importante e histórica para el país y el recorrido del proceso histórico con sus contradicciones que él vivió también es un gran aporte que le agradecemos para enriquecer estas la comprensión de una constitución de estas condiciones vamos a tratar de hacer un análisis sumero desde cuatro puntos de lista el primero el cómo debe analizarse un fenómeno en este caso la constitución en la perspectiva académica entendiendo por academia no no una un escenario de de aristocracia intelectual entendiendo por academia el respeto a a cuatro elementos que ella reclama para el análisis que ha de hacerse desde el punto de vista científico filosófico político que son la historia la interdisciplinariedad del fenómeno cómo está la investigación para la idoneidad de la verdad y el elemento ético es el primer punto de vista que va a tratar de abordar el segundo es esta constitución a partir de la teoría jurídica el tercero esta carta en el marco del estado social de derecho y el cuarto cuál es el papel la procedencia la función la oportunidad y la conducencia de una asamblea nacional constituyente en un momento histórico determinado muy someramente vamos a a evacuarlo solicitándole a ley para no dejarme distraer por el tiempo que me avise cinco minutos antes para cumplir con el horario que él había programado para esta sesión entonces faltando cinco minutos estar amable y me hace el campanazo para yo redondear y entrar a resumir desde el punto de vista histórico aquí Oscar nos ha dado elementos de ese desarrollo al interior del país para entrar a a proponer y lograr la convocatoria a este al a la asamblea nacional constituyente pero también desde el punto de vista histórico tenemos que tener en cuenta que el país colombia ha sido pródiga en historia constitucional pero digámoslo así un poco no muy generosamente colombia es un país analfabeto en teoría constitucional y ese analfabetismo no es culpa de los mismos habitantes es el mismo desarrollo histórico del colonialismo el que incide mucho en que el conjunto de la población no tenga una formación política y en el caso nuestro no podemos olvidar que desde el año 1500 a 1810 tenemos tres siglos en donde la razón el pensamiento la inteligencia la creatividad eran consideradas herejías el invasor europeo solamente admitía una mirada del mundo y era una mirada metafísica y voluntarista ese proceso constitucional en esa época podíamos decir que está totalmente extraditado es desconocido en Colombia durante esos 300 años porque no hay una mirada interdisciplinaria del mundo heterodoxa hay una mirada dogmática fundamentalmente religiosa que que permea concepción religiosa que permea el quehacer del poder hasta hoy ese siglo 18 es el inicio de procesos constituyentes en el mundo tenemos la acta de filabergia 1781 y la revolución francesa con su constitución 1789 91 no preciso bien y antes de estos procesos tenemos un ejemplo de constitucionalismo histórico en Atenas Aristóteles era un fervoroso por las constituciones sus recomendaciones Alejandro Magno eran recurrentes para y le decía evite la caída del imperio y acuda a una constitución y llegó creo que pasaron de 60 las constituciones en ese siglo cuarto antes de la era actual Aristóteles le facilitó a Alejandro Magno para que orientara su gobierno desde ese punto de vista histórico a nosotros no nos favorece lo que es una constitución de las categorías de la vigente en qué sentido en que epistemológicamente emocionalmente no tenemos una antecedente histórico que nos permita mirar una constitución con mayor fluidez con mayor amistad con mayor optimismo para lograr su eficacia históricamente no estamos el pueblo colombiano y los pueblos neocolonizados también no están aptos para poner en práctica un proyecto constitucional y ese ha sido uno de los motivos por los cuales la carta del 91 pudiera decirse que es un proyecto inconcluso para no exagerarlo como proyecto frustrado un proyecto inconcluso que hay un testimonio de la corte constitucional muy claro al plantear que en Colombia hay un estado de cosas inconstitucional día a día minuto a minuto el tercer elemento que recomiendo la academia es el investigativo porque por su relación con la verdad nuestro país tampoco ha tenido una disciplina investigativa antes ha sido la capacidad investigativa y científica del país ha sido ha sido caracterizada ha sido estigmatizada como herejía basta recordar la suerte del sabio Francisco José de Caldas y esas deficiencias investigativas continúan hoy incidiendo en la falta de eficacia de la carta política vigente el cuarto elemento que recomienda el mundo académico para analizar esos fenómenos jurídico políticos es la ética entendiendo por ética como como la acción política direccionada al bien común y al bien colectivo esa es su diferencia con la moral y obvio con la urbanidad la ética es acción política para el bien común y el bien colectivo y Colombia en este momento tiene una crisis ética ya desbordada ya alguien la plantea como que como que los escombros los escombros que hay en Colombia por la falta de ética en ese contexto la carta política del 91 se lleva un análisis no muy optimista son cuatro impedimentos que no han logrado la propuesta de más moderna de estado que es el estado social de derecho no se haya concluido el segundo soporte para analizar la carta es la teoría jurídica la teoría jurídica nos da tres criterios de valoración del orden jurídico incluyendo una constitución el criterio de justicia el criterio de validez y el criterio de eficacia desde el punto de vista del criterio de justicia la constitución de 1991 es una casa es una carta justa pródiga prolija en derechos fundamentales y lo más importante para que merezca esa caracterización de que es una propuesta política que es un código superior de la política justo es que la primera parte es una parte enriquecida con toda la filosofía que se ha desarrollado en la historia de la humanidad la carta política es interdisciplinaria como toda filosofía cuando uno habla de la filosofía de Atenas es incorrecto hay que hablar de las filosofías griegas porque la filosofía tiene una una característica innata ella es interdisciplinaria nuestra carta es interdisciplinaria tiene la concesión filosófica neo yurnaturalista racionalista que se nutre desde Kant tiene la concepción filosófica neo yus positivista que se nutre con el maestro Herbert Hart y tiene la concepción dialéctica integracionista que es el aporte que da Hegel que después recoge Granchi y que el mundo moderno a partir del armisticio de 1945 se recoge esa dialéctica integracionista en la carta de la ONU carta de la ONU que ha sido vinculada a la constitución colombiana como es una es un recorrido muy 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 ligero sobre aspectos de la constitución solamente concluimos que la carta de 1991 consagró tres concepciones filosóficas que en el mundo han tenido protagonismo en el escenario jurídico pero lo más importante es que la concepción filosófica de mayor jerarquía es el naturalismo racionalista kantiano al consagrar en el artículo 94 el principio pro homine que desborda la positividad que desborda la legalidad que ya convoca a una concepción hermenéutica para aplicar esa constitución y esa es la bondad esa es la supremacía del artículo 94 calificado como la dignidad humana con sus tres variantes primero el reconocimiento de las condiciones objetivas de existencia del ser humano segundo el reconocimiento de las aspiraciones objetivas de existencia y el tercero el reconocimiento de las necesidades objetivas de existencia insisto en que esa parte filosófica hay que blindarla hay que protegerla hay que procurar que no se disminuya en lo más mínimo el catálogo de derechos fundamentales allí consagrados y mejor se refuerce para que no pierda desde la teoría jurídica la caracterización de que es una constitución justa ese naturalismo racionalista del artículo 94 tampoco puede decirse que es obra de los constituyentes ese artículo viene desde el derecho internacional concretamente la carta de la ONU de tanta potencialidad que la carta norteamericana la enmienda número 9 de la carta norteamericana también lo consagra no pueden desconocerse los derechos inherentes al ser humano sobre texto de que no estén expresamente en leyes es decir la constitución va mucho más allá de la normatividad positiva y por tal motivo es una carta política que para poder aplicar su carácter justo reclama la hermenéutica no el positivismo no la legalidad sino algo superior a esas dos escuelas ideológicas que es la concepción interdisciplinaria de las filosofías que acabo de enumerar yunaturalismo racionalista neoyuspositivismo y dialéctica integracionista el tercer punto que quería tocar por encima es esta carta en el marco del régimen político contemporáneo aquí voy a atreverme a a expresar algo una concepción de ruptura que no he visto que se haga mucha alusión a ella y es la siguiente si repasamos los periodos constitucionales en Colombia que son el de la guerra de independencia con dos constituciones en 1811 de 1810 a 1819 si repasamos el periodo de la gran colombia con cuatro constituciones 1819 2 la de 1821 la de 1828 y la de 1830 la de 1821 era la quinta colombiana y la tercera de la gran colombia si repasamos el periodo de la nueva granada con tres con las siguientes constituciones 1831 1832 1843 y la constitución de 1853 son no hay un régimen político estructurado bajo la forma de estado en los términos de Hans Kelsen son regímenes políticos proclives a lo fáctico no al no al derecho no al respeto del orden jurídico el tercer periodo el cuarto periodo constitucional es de las constituciones federalistas y son la de 1858 1861 y 1863 el quinto periodo es el de la regeneración la carta de 1863 1886 esta es una caracterización de Hernando Valencia Villa en sus cartas de batalla estimo que en esos cinco periodos históricos no logró ninguno de los constituyentes en ese proceso de constituir un orden político entrar a diseñar un estado de derecho ni un estado social de derecho en Colombia hasta 1991 rigió el estado de sitio todo el siglo 19 fue de estado de sitio la convocatoria a la asamblea nacional constituyente del recuento histórico que nos acaba de hacer Oscar fue convocada por un decreto de estado de sitio acudo a la memoria de Oscar creo que fue el decreto 1926 de agosto del 90 si señor del 10 de agosto si señor el 927 del 3 de mayo del presidente barco y el 1926 del 10 de agosto del presidente Gaviria del presidente Gaviria en 1990 si aunque quien adoptaba la determinación no era el presidente sino propiamente el pueblo el que convocaba propiamente en ambos casos entonces la cultura del estado de derecho no la ha tenido el pueblo colombiano mucho mucho menos iba a tener todo el bagaje que tiene el estado social de derecho el estado social de derecho que se consagró afortunadamente como principio fundamental desde el artículo primero tampoco fue obra de los constituyentes del 91 el modelo de estado social de derecho es un patrimonio histórico de la humanidad uno pudiera trasladarse a la paz de Huesfalia al pacto de Versalles a la carta de la ONU al pacto de San José de Costa Rica a todo el derecho internacional humanitario la protección del niño la protección de la mujer la protección del medio ambiente los tratados de la OIT que hay que concluir que el estado social de derecho es un patrimonio universal de la humanidad histórico no fue fruto de los constituyentes del 91 los constituyentes del 91 tenían que que aprobar la parte filosófica de la carta que son el preámbulo el título primero el título segundo y el título cuarto ahí se atravesó el tercero en la relación habitante y territorio pero uno podía entenderlo como que es un llamado a que en la relación habitante y territorio se respete una concesión filosófica esa parte filosófica del estado social de derecho queda consagrada en esos cuatro artículos pero pero infortunadamente lo que los constituyentes hacen con la mano vinculando el derecho internacional al orden jurídico interno por mandato expreso del código político superior se borra con el codo en la parte orgánica del título quinto en adelante aquí ya encontramos otra causa del desahucio de la constitución otra causa del porqué el pronunciamiento de la corte frente al déficit de derechos humanos otra causa del porqué aumenta la desobediencia a la constitución por parte de la sociedad y por parte de las estructuras de poder esa está determinada por el hecho de que la carta del 91 se excedió en presidencialismo y va mucho más allá que el presidencialismo de la carta de 1886 ese exceso de presidencialismo hay un ejemplo un testimonio muy reciente hará cinco meses el presidente Iván Duque despide este famoso decreto si no me equivoco 575 sobre asistencia militar y dentro del fundamento constitucional que da invoca el artículo 296 el artículo 296 que dice que en materia de orden público la orden del presidente prima sobre el gobernador y el gobernador sobre el alcalde recordemos muy bien en teoría política y en teoría del estado que esa es una fórmula de Carlos Smith para Adolfo Hitler en el sentido de que no se desgaste decretando estados de sitio cree una norma de estado de sitio permanente esa norma al lado del artículo 189 al lado de la capacidad de objetar los proyectos de ley al lado del predominio en la elaboración y la iniciativa de los planes de desarrollo al lado de los otros la otra normatividad que le da al estado la exclusiva iniciativa en la presentación de proyectos de ley refuerza un presidencialismo que en este momento hoy ya estamos viendo que entró a controlar toda la estructura de poder del estado colombiano hay una hegemonía del presidencialismo sobre el congreso ya esa hegemonía hay una propuesta para la reforma de la justicia esa hegemonía se va a la procuraduría se va a la contraloría a la defensoría del pueblo se va a la banca central y la comisión nacional la comisión nacional de televisión que teníamos ahora vuelve a reducirse a una entidad totalmente controlada por el ejecutivo en la fórmula del estado social de derecho con sus cuatro requisitos fundacionales como son la concesión filosófica la institucionalidad la legitimidad y la jerarquía del orden jurídico está como propuesta no se ha hecho efectiva es una tarea de los juristas y de los demócratas procurar que la estructura del estado social de derecho se cumpla si uno lee los acuerdos de paz concluye que los seis puntos de los acuerdos de paz no son más que un catálogo de derecho procesal constitucional y de derecho procedimental constitucional los seis puntos de los acuerdos de paz lo que están haciendo es llevar la constitución al campo al ciudadano del común a la ciudad y a la eficacia de los derechos humanos el problema que tienen los acuerdos de paz es que no fueron fruto de la sociedad civil sino de dos factores reales de poder en conflicto y la sociedad civil no se sintió representada en ellos y todavía la suerte de los acuerdos de paz era ahí más suerte de la constitución si uno revisa cada uno de los puntos todos los seis puntos resisten un análisis de constitucionalidad entonces ese esfuerzo de los acuerdos de paz para que se revitalice el estado social de derecho estamos en mora de cumplirlo y sería una propuesta política para la incertidumbre que hay ahora en pospandemia y para el aumento de los crímenes de lesa humanidad y de la reestructuración de organizaciones armadas al margen del estado social de derecho el cuarto punto es analizar la carta política vigente en relación con la asamblea nacional constituyente ya para terminar esta que plantearíamos entonces como solución a a una falta de eficacia a una falta de cumplimiento a la desobediencia en 30 años a la constitución del 91 solo solo se ha preocupado con brillantez por ella aquella corte constitucional de ahora ocho años para atrás pero en este momento es una constitución desahuciada ¿cómo entramos a proteger ese modelo moderno de estado social de derecho? yo estimo retomando a Kelsen que una asamblea nacional constituyente es el órgano superior del estado y una asamblea nacional constituyente es la expresión de la dinámica del poder constituyente primario y el poder constituyente primario tiene las características de que es imprescriptible es permanente es fáctico es determinante y es ordenador y es soberano ese poder constituyente que pertenece al momento lógico jurídico en la estructura de la teoría del estado de Kelsen es la matriz ese momento lógico jurídico es el partero de una nueva constitución entonces la nueva constitución es la que va a conformar el momento jurídico positivo el momento jurídico positivo de esta constitución son 380 artículos pero necesitamos una nueva una asamblea nacional constituyente para ratificar la parte filosófica su criterio el criterio de justicia de la carta política y para reestructurar la estructura de poder porque el poder tiene tres categorías críptico que viene de cripta clandestino oscuro nebuloso político que es el poder que se ejerce fundamentándonos en la filosofía de la constitución es decir el poder político se configura cuando al ciudadano se le llevan valores principios derechos y garantías y la tercera categoría de poder es el poder público en la carta política a partir del título quinto no se estructuró poder público se estructuró un poder privado y pareciera aunque le digan a uno de mala fe cuando debe presumirse la buena fe que ya se sabía que por intermedio de esa estructura de poder privado que se consolidó en el 91 se estaban preparando para imponer la privatización de servicios públicos convertir esos derechos fundamentales en mercancía como se está haciendo la hegemonía del ejecutivo sobre toda la estructura de poder entonces la asamblea nacional constituyente que yo estimo que ha de convocarse debe hacerse con guantes de seda no debe permitirse que se haga cuando la estructura de poder lo decida ya tenemos una experiencia donde el movimiento estudiantil estuvo atento al proceso para una nueva asamblea nacional constituyente necesitamos la presencia de la sociedad civil con más diligencia con más estudio con más formación procurar procurar al lado del estado darle cumplimiento al artículo 41 de la carta vigente de pedagogía constitucional para que lleguemos a esa asamblea nacional constituyente con la capacidad de defender la parte filosófica primera y de democratizar toda la estructura de poder privado que hay hacia una estructura de poder público iniciando con qué iniciando con el cambio del sistema de gobierno yo no sé si Oscar recuerda que en primer debate en la constituyente se aprobó parlamentarismo eso asustó que inmediatamente para segundo debate toda la burocracia del país se volcó contra los constituyentes y esa propuesta fue cambiada por una rigidez presidencialista en la nueva asamblea nacional constituyente hay que proponer parlamentarismo hay que volver a la vigencia del postulado de Simón Bolívar poder ejecutivo legislativo judicial muy bien montesquio hasta ahí pero recuerden que libertador agregaba poder electoral y poder fiscal popular elegidos popularmente y no sé también si si usted recuerda que el doctor Álvaro Gómez Sultado propuso elección popular de jueces se llegó a un acuerdo para que en lugar de ser elección popular de jueces hubiera elección popular de jueces de paz pero la propuesta de elección popular de jueces se hizo y habría la pena pensarla de manera que en ese sentido es que tenemos que empezar a educar para una asamblea nacional constituyente y no nos coja desprevenidos porque en cierta medida esta constitución viene de un proceso constituyente improvisado el decreto se decreta el decreto se publicita en agosto va a examen de constitucionalidad hasta octubre apenas en noviembre se le da la licencia de la convocatoria un pueblo analfabeto para ese momento como es todavía ahora cuál fue toda su conciencia para apropiarse de un proyecto político y esas son las consecuencias de que es una sociedad desobediente y es una estructura de poder desobediente de la carta entonces termino así el doctor Misael Pastrana por Correro fue uno de los prostituyentes más brillantes tan brillante que cuando vio allí olor a corrupción mejor renunció públicamente en una carta histórica pero en el preámbulo de su de su periódico La Prensa que en ese momento estaba en funcionamiento se expidió una constitución el el prólogo es del doctor Misael Pastrana Borrero entonces ya voy a terminar con la caracterización que él da de la carta política del 91 dice así el expresidente la definición de Colombia en los principios como un estado social de derecho es colocarla en esa tercera vía entre el marxismo en extinción y un capitalismo codicioso es situar el ordenamiento jurídico de la nación y las relaciones entre el estado y el ciudadano en un plano de integral humanismo y hacer de la sociedad el motor determinante de los poderes públicos creo pues que ahí muy someramente me perdonan como esas puntaditas para mirar el lado oscuro como llamó el doctor Pastrana las dos caras de la luna constitucional la cara clara de la luna constitucional y la clara oscura de la luna constitucional sin pesimismo sin denigración sin injurias sin calumnia sino aprovechar los avances que se hacen con la carta 91 y adecuarlos al momento histórico a través del órgano superior del estado bueno muchas gracias profesor el pedido pulgar en mil y mil gracias por por estos valiosos aportes académicos intelectuales sobre lo que es el marco conceptual y jurídico ético jurídico y político de una constitución como tenemos poco tiempo yo solamente quiero formular dos preguntas que me parece que valdría la pena reflexionar el profesor Ciro Angarita un gran constitucionalista que me imagino que ustedes dos lo conocieron pues decía una cosa que ustedes de alguna otra manera también lo plantearon en el desarrollo de la conferencia pareciera que en Colombia antes y después de 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 la violencia se se creara una constitución es decir nosotros nos la hemos pasado en una de manera permanente y constante en una violencia y antes y durante o después del triunfo de un determinado sector político se ha construido una constitución o se ha hecho una constitución entonces quiero un poco que que reflexionemos el profesor Albeiro Pulgarín decía una cosa sobre el exceso de presidencialismo que tiene nuestra constitución del 91 en el año 2016 el presidente Santos convocó en el marco de los acuerdos de La Habana un plebiscito ese plebiscito ganó el no el movimiento que impulsó el no ganó y de ahí que algunos sectores inclusive académicos plantean de que lo que hizo Santos con el fast track fue un exceso de presidencialismo inclusive lo denotan como un raponazo a la constitución y sobre todo al constituyente primario ustedes que plantean frente a eso es decir el movimiento hay sectores que dicen de que el movimiento que impulsó el no debió haber reclamado ese triunfo y haber hecho un poco establecer que el presidente el mismo presidente Santos había dicho anteriormente que si perdía el plebiscito él inclusive renunciaba a la presidencia y no lo hizo y por el contrario pues avanzó en el tema de los acuerdos de La Habana a partir del fast track de ahí de que estos teóricos dicen de que fue un exceso de presidencialismo y que inclusive fue un raponazo al constituyente primario que dice que dice Oscar como como lo ve y que y Albeiro como como está este este planteamiento bueno yo quiero insistir en el agradecimiento José Rey por la invitación el deleite que me produce poder escuchar y conversar con el profesor Pulgarín muchas muchas gracias por esta oportunidad en relación con estos dos temas yo creo que si bien efectivamente el contexto de los años ochentas y el proceso constituyente de la iniciativa popular estudiantil el pueblo convocado autoconvocándose con un liderazgo juvenil estudiantil se produce en un contexto de violencia yo si quiero resaltar que justamente nosotros llamamos la marcha del silencio teniendo en cuenta las marchas y el antecedente de 1948 el pueblo colombiano cuando asesinan el 9 de abril de 1948 a Gaitán reaccionó violentamente expresó su dolor su rabia y su frustración destruyendo bienes públicos y privados y asesinando a otras personas nosotros deliberadamente encauzamos nuestro dolor nuestra rabia nuestro pesar nuestra frustración de manera pacífica y por eso incluso teniendo en cuenta la marcha del silencio que había hecho el propio Gaitán le pusimos ese nombre a la marcha que hicimos a los 8 días del asesinato de Galán para mostrar que el pueblo si era consciente de su conducta y que si era capaz de señalar el derrotero el camino a seguir y luego en consecuencia con esa primera acción con ese primer punto de partida propusimos una autoconvocatoria del propio pueblo donde el instrumento de las decisiones de gobierno eran en acatamiento mandato y una estrategia concebida por el pueblo y ejecutada directamente por el pueblo y al entender por ello que lograr convocar por iniciativa y por mandato popular una asamblea nacional constituyente generaba un punto de partida apenas un proceso constituyente abierto democrático que no se entendía clausurado por las el término de las sesiones de la asamblea el 4 de julio en 1991 nosotros entendíamos que en el 2016 la determinación popular en relación con el plebiscito debía ser respetada y debía ser respetada en el marco de la propia sentencia del 18 de julio de 2016 de la corte constitucional que cuando analiza la ley especial especial especialísima de ese plebiscito al que le cambian las reglas para facilitar que ganara la propuesta del gobierno establece entre en su en su sentencia entre otras decisiones que no se podía hacer campaña por el no a la paz pero que tampoco se podía hacer campaña por el sí a la paz porque la paz es un derecho contramayoritario que ya estaba en la constitución y que no estaba en juego y por eso no se podía engañar al pueblo haciendo campaña diciendo que se votaba por la paz ni por el no a la paz ni por el sí a la paz sin embargo el gobierno hizo campaña por el sí a la paz junto con algunos delegatarios de las constituyentes que creamos en 2016 un grupo que se llamó mejor no Jaime Castro Hernando Yepes para citar solamente a ellos dos y con unos jóvenes constitucionalistas también estudiantes y algunos jóvenes profesores en fin y otras personas creamos ese grupo con Carlos Lleras de la fuente en fin y le pedimos al consejo nacional electoral que le dijera que quisiera valer la sentencia de la corte constitucional porque el gobierno hizo campaña por el sí a la paz toda la publicidad oficial entre muchas otras reglas fueron violadas y desde luego la determinación popular no fue respetada y fue luego no a través de un acto legislativo de unas proposiciones en la cámara que por estos días de noviembre se burló la determinación adoptada directamente por el pueblo el 2 de octubre de 2016 y eso hace que efectivamente de soporte a aseveraciones como la que señalaba José Arred en el sentido de que fue un exceso de presidencialismo imponer el texto del acuerdo con algunas modificaciones sobre todo teniendo en cuenta que las razones principales que motivaron la campaña de distintos sectores que hicimos campaña por el no pues no fueron atendidas en relación con la responsabilidad que si podría Colombia ha sido generosa en el otorgamiento de espacios políticos en amnistías e indultos pero no en cabeza de personas y con responsables de toda la organización sin haber tenido y más teniendo en cuenta normas de rango internacionales pedidas ya en el siglo 21 en tratados de los cuales Colombia es estado parte entonces ahí si se crea una falla de legitimidad porque si bien tenemos por fin una constitución que lo que dice lo dice con la voz de todos el acuerdo de paz pues lo dice contra la voz de la mayoría y hay una falla política de legitimidad tremenda tremenda Alvero ¿tú qué nos puedes decir frente al tema? Bueno recuerden que aquí en Medellín está recién creada la Secretaría de la No Violencia esta Secretaría de la No Violencia firma un convenio con la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Nacional para presentar un proyecto de paz territorial y no violencia el documento de la alcaldía como soporte teórico para la investigación es el de fomentar la implementación de los acuerdos de paz entonces los acuerdos de paz hay que mirarle digamos también su lado oscuro y su lado claro el lado claro de los acuerdos de paz es el siguiente no hay nada que no esté en la constitución política nada todo la constitución política le da pleno desarrollo a los acuerdos de paz el punto más álgido es el de la justicia transicional y usted lo deduce desde el artículo 29 que es el principio de culpabilidad psicológica no normativa al acto que se imputa entonces no es solo para un factor real de poder en conflicto que estaba en desobediencia contra el orden jurídico pedición o rebelión en lo que estaba sino que es un mandato para toda conducta desviada que haya en el país el derecho penal de acto la culpabilidad psíquica no la culpabilidad normativa lo más discutible es la justicia transicional pero ya tenía un antecedente en una gran propuesta criminológica la ley 950 del doctor presidente Duque esa ley de justicia y paz porque también ese grupo paramilitar más llamado paramilitar pero son para poderes armados consultó con la nacional asesoría para aplicar esa ley y la universidad nacional para sus profesores fuimos a los acampamentos a explicarles esa ley cómo esa ley consultaba la criminología contemporánea qué dice la criminología contemporánea que hay que empezar la abolición del derecho penal que hay que flexibilizar los muros carcelarios son criminógenos reproductores del crimen en Colombia en el código del 36 teníamos un código creo que con 220 artículos este tiene más de 400 y la población carcelaria ha aumentado de 17 mil en el 90 a 195 mil ya más regal estamos cerca a 200 mil reclusos hoy en Colombia entonces no han sido eficaces el lado oscuro es que si iba a presentarse una propuesta para desarrollar la constitución se debió haber contado con otros factores reales de poder y no solo dos en conflicto porque el constitucionalista Ferdinand Lasalle que es un clásico del constitucionalismo al lado de Aristóteles plantea muy claro una constitución es constitución cuando están comprometidos en ella los factores reales de poder en conflicto en Colombia oímos decir que este es un narco estado en Colombia oímos decir que nuestros subsuelos están manos de la compañía minera extractivista situaciones de facto pero yo no podemos decirle que los que están traficando los que están secuestrando son criminales plumpen desarrapados son factores reales de poder en conflicto y con ellos hay que contar que fue lo que tuvo en cuenta el presidente Uribe en el decreto hay una inspiración la sallana como factor real de poder en conflicto tenemos que llegar a una algo muy importante que es el pacto social porque el pacto social es el que me permite dar el salto al contrato social y el contrato social es el escenario de la acción política pero ambos requieren sociedad civil entonces el lado oscuro de los acuerdos de paz es la no vinculación con la sociedad civil tiene sentido buen precipitado pero en sí ellos como acuerdo son más son son inclusive más prudentes que el orden jurídico internacional vean un ejemplo en los acuerdos de paz no consta esta norma declaración de los derechos humanos de 1948 mire en el preámbulo mire como dice el preámbulo considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión la carta de la ONU permite la rebelión contra un régimen injusto la el salvador también permite la insurrección no consta en los acuerdos de paz una norma del derecho internacional que dice queda prohibida la explotación del hombre por el hombre y toda trata de seres humanos tampoco quedó aquí tampoco quedó en los acuerdos de paz queda prohibida toda forma de propaganda bélica es decir se quedaron cortos frente al derecho internacional entonces la pugna por el no y por el sí consiste en que en Colombia las estructuras de poder ambas todas las que todas las que vemos en discrepancia en última instancia necesitan la guerra porque ya la guerra ha sido una forma de subsistencia y por tal motivo la diferencia en votos fue poca y el director del del no Juan Carlos Vélez fue muy claro cuando le preguntan cómo hicieron para el no y dijo muy fácil a mí me dijeron que infundiera miedo lo hice y lo logré entonces fue una inducción al sufragio que está sancionada en el artículo 387 del código penal no hubo un sufragio libre entonces si se va a impugnar el sí el no también está viciada nulidad por tal motivo esa pugna es mejor dejarla como un antecedente y entrar a reforzar el proyecto constitucional con una asamblea nacional constituyente pero con mayor tiempo de convocatoria política pública de pedagogía constitucional no lo va a definir ningún factor real de poder sino cuando la sociedad civil en su conjunto y sociedad civil en ese sentido pues es la pastoral es la andy es la banca son los algodoneros son los arroceros en la la constituyente de francia las prostitutas tuvieron una curul son las prostitutas los desempleados los sindicalistas es decir la 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 cantera de acción política que tiene la carta política de 91 es suficiente para tener una esperanza de paz y evitar esta situación en que estamos como el pez en la red mejor pasar a ser conejo en el laberinto porque sabemos que hay salidas difíciles pero las hay y la carta política es pródiga prolija en dar fórmulas políticas de paz bueno muy bien ya para yo quisiera porque ya estamos sobre el tiempo entonces agradecerle al doctor Oscar Ortiz por esta valiosa presentación sobre lo que fue la argumentación lo que fue todo el proceso de los jóvenes estudiantes de derecho y de otras facultades a nivel nacional no solamente de Bogotá sino a nivel nacional y al profesor Albeiro Pulgarín también por su exposición sobre la constitución o el constitucionalismo que nos brindan elementos supremamente importantes para comprender lo que ha sido la historia del país cómo ha participado los diferentes poderes la sociedad civil en su conjunto si ha participado o no ha participado las equivocaciones que hemos tenido tanto el Estado los organismos del Estado pero también sectores de la sociedad civil y el papel de la academia yo creo que ese elemento que incorporó Oscar como estudiante creo que es fundamental yo creo que cada vez es más necesario en una sociedad en un Estado social de derecho en su construcción el papel que deben jugar las diferentes facultades y las diferentes universidades desde parte de la Universidad Autónoma Latinoamericana la Facultad de Derecho y la Facultad de Extensión Universitaria de la Corporación Gestión Internacional mil y mil gracias a todos ustedes a las personas que se conectaron esto queda colgado por decirlo de alguna manera puesto en la plataforma de YouTube de la Universidad Autónoma Latinoamericana y del Face Live de la Corporación Gestión Internacional para que las personas que lo quieran ver y escuchar nuevamente lo puedan hacer e invitarlas a todos y a todos ustedes para el próximo miércoles a la misma hora dos y treinta cuatro y treinta donde tendremos la presentación del profesor Iván González sobre un libro que nos parece importantísimo seguir sobre el debate sobre las diferentes argumentaciones y también nos acompañará el sacerdote antioqueño Federico Carrasquilla entonces a todos ustedes a Oscar Albeiro mil gracias a la Universidad a todas las personas que nos acompañan y hacen posible la realización de este seminario hasta luego Oscar mucho gusto en verte gracias muchas gracias profesor Albeiro un gusto saludarlo y verlo participar José Arley muchas gracias hasta luego hasta luego gracias